La Defensoría del Consumidor y la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, firmaron un convenio de cooperación y asistencia técnica que establece los términos y condiciones para el desarrollo de acciones conjuntas que contribuirán a mejorar la atención y respuesta a las solicitudes y reclamaciones de las personas consumidoras usuarias del servicio de agua potable. El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, expresó que este convenio contribuirá a fortalecer la prestación y el acercamiento de servicios públicos de calidad con los cuales la Defensoría está comprometida decididamente. Este convenio de cooperación y asistencia técnica viene a establecer términos y condiciones en los cuales podemos implementar acciones conjuntas que permitan a los consumidores tener una atención en la cual sea más oportuna y más eficiente con relación al servicio que presta la empresa entónoma de agua. Pretendemos fortalecer y acercar los servicios a la población a efecto de brindar un servicio público de calidad, eso es uno de nuestros intereses. El convenio estará vigente a partir del 20 de septiembre y tendrá una duración de un año y este podrá ser prorrogado por períodos iguales. Poderle brindar a la Defensoría acceso a todos nuestros sistemas de información para consulta, el poder disponer de equipos multidisciplinarios en ambas instituciones para resolverles a la brevedad posible. Buscamos ese sentido, el sentido de que el derecho humano al agua realmente sea una condición sine qua non en todo el país. Gobierno de El Salvador, sigamos creando futuro.